Bueno, nos acompaña Javier Jantus y Franco Marigliano. Muchas gracias por haber visitado el programa. Ustedes son funcionarios de la Municipalidad de Yerbabuena, de la gestión de Mariano Campero. Y ahora son concejales. ¿Por qué? Candidatos. Candidato a concejales. Efectivamente. Los dos somos funcionarios en distintas áreas, cada uno con su experiencia profesional. Franco es arquitecto, yo soy abogado. Yo, además, dentro del ejercicio de la profesión, tengo la experiencia de haber sido concejal en dos periodos. Incluso fui concejal con Mariano Campero, cuando él accedió al Consejo de Liberantes en 2011. Y después, cuando Mariano salió electo intendente por primera vez. Y la verdad que es un desafío muy interesante. en lo profesional, es otra forma de ejercer la profesión de abogado. Uno puede ejercer desde su estudio, en tribunales, o generando normas. Claro. Generando normas, corrigiendo normas, y aportando a la mejora de la ciudad, a lo que piden los vecinos, a lo que uno entiende que puede servir para ser una ciudad más pujante. Sí, y además, exponiéndose al debate, aceptando la negociación, y bueno, avanzar a partir de ahí, ¿no? Sí, exactamente. Porque la democracia es un sistema complicado. La democracia es un sistema complicado, pero muy interesante. Extraordinario, ¿no? Por supuesto. Porque a uno lo hace que tenga que escuchar, que tenga que reflexionar. Bueno, a ver, la idea que tira él, está buena. En mi experiencia en el Consejo Deliberante, me pasó de haber presentado proyectos, y que alguien de la oposición lo corregía, o proponía otra cosa, y eso lo mejoraba. Entonces decíamos, buenísimo, venga. También me pasó de estar en alguna comisión, y había un proyecto muy bueno, de un concejal de X partido, y estábamos en una reunión de comisiones, y un concejal que era del oficialismo de aquella época, no es nuestro, me dice, ¿y de quién es el proyecto? De fulano de tal. No, digamos, no. Ah, no, yo ese no se lo pruebo. Pará, léelo. Y dice, ¿qué es esta piola? ¿No? No, no, no se lo pruebo. También uno se daba de golpe con la cerrazón del pensamiento único, que en definitiva es lo que el pensamiento único, para mí, es lo que lleva al declive de las sociedades también. Pero, obviamente, es renunciar a la pluralidad y al enriquecimiento. Exactamente. Y Franco, por primera vez, aspirar a un cuerpo deliberativo. Ya tuve una experiencia hace muchos años, yo era chico, cuando se presentó de candidato a gobernador el doctor Jerez. Y yo en ese momento era un joven militante del radicalismo y hice alguna experiencia ahí como candidato. No me fue bien, obviamente. Pero sí, esta sería la primera vez en cuanto a que estoy en la gestión con Mariano dentro de la Secretaría de Planeamiento Urbano y hace ocho años, desde el inicio del gobierno de Mariano. Y sería cambiar un poco el rol, como explicaba Javier recién, pasar de un Ejecutivo a un Legislativo. Javier tiene la experiencia de los dos, cosa que es muy rico. Y yo tengo la experiencia del Ejecutivo, que es una experiencia muy rica, Pedro, muy rica. Gestionar una ciudad es una cosa maravillosa. Ahora, el cambio es enorme, no es lo mismo ser Secretario de Planeamiento que ir a discutir en el Consejo Deliberante los cambios que hay que hacer al Código de Planeamiento porque está atrasado. Bueno, es un tema... No es que está atrasado, se atrasan porque las sociedades avanzan, las formas de vida y las modalidades cambian. Es un tema clave el que vos acabas de decir, el tema de la reforma del Código de Yerabuena. Lo que nosotros intentamos hacer es llevar nuestro expertise profesional y de gestión, llevarlo al ámbito del Consejo Deliberante sabiendo que tiene otros mecanismos, otros instrumentos. Pero no es poco tener una experiencia de ocho años dentro del gobierno. Con lo cual nosotros no tenemos promesas políticas por hacer. Nuestros compromisos y nuestras promesas son los ocho años del gobierno de Mariano Compero. Claro, ustedes siguen con un nivel de conocimiento de los problemas muy palpable muy cercanos. Pero van a un cuerpo deliberativo donde tienen que convencer, tienen que sumar voluntades y para avanzar con las normas. Sí, y trabajar con el nuevo intendente, que sin duda va a ser Pablo Maquiarola. El Consejo Deliberante, o por lo menos nosotros como bloque, trabajar a la par del Ejecutivo genera otros aspectos positivos, que los proyectos no queden por ahí perdidos a la nada. Entonces, vamos a ver cómo, en mi caso, si es que tengo la suerte de acceder y la gente nos da su voto, esta experiencia de liberación constante, pero que la experiencia de estar en un Ejecutivo sirve, sirve y mucho, y de sentir mucho orgullo por esta gestión que venimos haciendo con Mariano Campero de los ocho años, que hemos transformado a la ciudad con sus errores, con sus virtudes, con lo que queda por hacer, pero un gobierno distinto, eso la gente nos dice en la calle todos los días, y bueno, esta experiencia la queremos llevar al Consejo. Evidentemente que la relación entre el Ejecutivo y el Consejo Deliberante es muy importante. Para mí es fundamental. ¿Para qué? Porque si hay un trabajo en conjunto, eso hace que la cosa mejore. Porque cuando empiezan a haber chisporroteos, digamos, por cuestiones de intereses particulares, de intereses políticos, bueno, lo que se resiente, es la gestión, lógicamente. Hablaba recién Franco. La gestión en calidad y en cantidad de respuesta a la demanda de la gente. Exacto, en ambas cosas. Y mira, volviendo al tema del Código de Planeamiento Urbano, que efectivamente hay que actualizarlo. En algún momento tenía un dato, no sé si ustedes lo tienen, que en Yerba Buena se construía una casa cada 36 horas. Sí, es posible. Es posible. El crecimiento inmobiliario en Yerba Buena es durante el gobierno nuestro, es de una manera brutal, y a veces pasa que el emprendedor privado va mucho más rápido que las leyes del Estado para regular. Y es un tema peligroso. El Estado tiene que ser más ágil, buscar mecanismos de control y de planificación frente a un mercado que avanza y avanza y avanza para bien de la ciudad. Pero a veces hay que controlarlos y buscar conjunción entre el Estado y el privado. Nosotros somos privados en el sentido de que estamos a favor que el privado invierta a la ciudad y demás, pero también que deje espacios públicos, también que considere la calidad de la ciudad. El uso del suelo, el uso de la tierra, el destino, eso lo tiene que imponer el Estado. El privado busca ganancia. Exacto. Y yo te quería decir, ¿cuál es la función del Consejo de Durante? Generar las normas y controlar al Ejecutivo. No solo acompañar, si acompañar con control. No es que el Ejecutivo mandó un proyecto y como es de mi espacio político, entonces se lo apruebo sin mirar. No, porque el concejal y los concejales también se deben, o principalmente se deben a los ciudadanos. Entonces, si bien tenemos que generar las condiciones para que los particulares quieran invertir, el empresario que construye, ¿qué quiere? Quiere ganar. Y eso está muy bien. Es bueno que ganen. Es bueno que ganen, porque además de esa manera ellos van generando riqueza, van generando trabajo, pero no es cuestión de ganar a cualquier costa. El que va a vivir a Yerbabuena y va a Yerbabuena porque está buscando una forma de vida determinada. Entonces, si de golpe el que está viviendo en la zona residencial, sale de su casa a caminar y todos son oficinas, negocios, edificios, bueno, quizás el que construyó ganó, pero el vecino perdió. Entonces hay que buscar el equilibrio, ¿no es cierto? Porque si no, después, un arquitecto lo puede decir, son todas oficinas, todos negocios, y pasa lo que muchas veces sucede en las ciudades, se van despoblando. Pasó en el microcentro de Buenos Aires, está pasando un poco a Casa Miguel de Tucumán, hay lugares que son tan comerciales, tan, digamos, de oficina, que pierden su identidad. Y lo que queremos en Yerbabuena es primero luchar para que se conserve la identidad de la ciudad, una ciudad verde, sustentable, una ciudad donde uno, digamos, trabaje pero viva como de vacaciones, por decir de alguna manera, que sea un lugar agradable para vivir. Sí, disminuir las aflicciones de la gente en lo cotidiano, ¿no? Hoy las ciudades, cuando se hablan de ciudades inteligentes, muy interesante, este concepto nace en España, es que decir, yo puedo salir al espacio público, convivir con mis pares y hacer todo lo que tengo que hacer sin enfrentarme a aflicciones, sino que sea toda una cosa mucho más gozosa. De eso se trata de mantener la ciudad. De eso se trata, y mirá, el tiempo que hace unos 15 años o más, 20, que Yerbabuena fue creciendo, creciendo, venía muchísima gente, empezaron a surgir barrios cerrados, urbanizaciones, countries, y todos decían, mirá qué impresionante. Sí, pero también nos empezaron a cortar la ciudad. Entonces, a cortar la circulación y sucede lo que vos decís. Ya no es tan agradable porque vos salís y tenés un caos de tránsito. Hace unos años, una Yerbabuena iba, a cualquier lado, y tiraba el auto, por decirlo de alguna forma, lo tirabas por ahí, te ibas a hacer lo que querías. Hoy, es muy difícil conseguir lugares para estacionar. Pensás, salgo con el auto o hago que me dejen, voy caminando. Entonces, hay que, para mí, luchar por conservar la identidad y acompañar el crecimiento. Hablábamos el otro día de una reunión que tuvimos con la Cámara de Constructores Privados, pidiéndole que ellos, que quieren ganar, lógicamente, construir y que hacen obras buenísimas, para acompañar ese desarrollo, tiene una tarea muy importante, que es gestionar ante las empresas proveedoras de servicios. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un edificio con 80 departamentos. Y el agua, y la cloaca, y la luz, a nosotros como municipio, como gestión, poca bolilla nos dan. Por esto, amigo-enemigo. La conectividad del sistema de transporte, claro. La conectividad. Son muchas cosas que hay que tener muy en cuenta. Hay que terminar esto en la Argentina de creer que el privado y el Estado son enemigos. Tienen intereses diferentes, de distinta naturaleza. ¿Bien? Sí. Tienen niveles de tensión, de conflicto, pero tienen que buscar a la solución. El conflicto nunca va a desaparecer. Y nadie se debe sentir ofendido y a veces hay que saber resignar. Exactamente. Lo que nos pasó a nosotros, Pedro, es que nosotros veníamos de una ciudad desgobernada en los últimos ocho años, a donde el Estado estaba totalmente ausente y el privado hizo lo que quiso. Por eso, surgieron la enorme cantidad de barrios cerrados o de barrios abiertos también, donde no había ningún tipo de planificación previa. Entonces, cuando llegamos nosotros y empezamos a descubrir estas cosas y a poner y a aplicar normativas que no la aplicaban antes, como si el código de planeamiento no hubiera existido, nos costó muchísimo. Y muchos emprendedores nos decían, sí, pero esto hace cuatro años atrás no nos pedían. Bueno, ahora sí, porque está. Entonces, convencer al privado y que el privado se haga un aliado del Estado también, en el sentido de, bueno, toda esta conjunción y esta simbiosis entre Estado y privado para nosotros está claro, pero tiene que haber un Estado fuerte y un Estado que sepa qué es lo que hace. Y en nuestro caso, el gobierno de Mariano Campero en todo su ámbito de gabinete formó un equipo de gobierno realmente fuerte, pujante, que sabe de todos los temas y, bueno, insisto, parte de este equipo conformamos la lista oficial de Mariano Campero y de Pablo Mezgarola de candidatos a concejales de distintas áreas, relaciones institucionales, planeamiento, turismo, la Secretaría de Seguridad, etc. Estamos ocupando los cargos dentro de la lista y, bueno, insisto, llevar esta experiencia al Consejo Deliberante confiando en que Pablo Mezgarola va a ser el próximo intendente confiando en que Roberto Sánchez va a ser nuestro gobernador aunque parezca difícil y la gente no lo crea, Roberto Sánchez va a ser nuestro gobernador y vamos a tener un presidente también de junto por el cambio. Con lo cual el cambio va a ser de una escala general que le va a venir bien a este país. Bueno, les agradezco a los dos y de esta manera terminamos y nos despedimos hasta la próxima semana.